Buenos días, tardes, no sé si te venden cuando me entiendes a que lo hagan, mi nombre es Gerdos. Bienvenidos, ay perdón, bienvenidos a los Team Random, jeje, no tengo, ah, ya me acordé que estaba haciendo, tenía que contarle poemas al compa este, ¿no? Literalmente sacado de una película de Tim Burton. Me dio espanto para ser totalmente franco. Ok. ¿Estás vivo? ¿Qué demonios eres? Ok. Creo que ya lo había mencionado, pero algo que no me gusta de este juego es que hay muy pocos diseños. Ni siquiera las malditas gráficas me molestan, me molesta que sean como dos diseños para cada cosa. Estoy seguro que en la ciudad de E3 va a ser igual. A ver... No se ve buena. ¿Qué es esto? Ok. ¿Y ya? ¿Qué es esto? A ver... Y... Pues ya compro todo, no ni siquiera quiero usarlo por otras cosas. Eh. Ay, culey. Ay, qué sabloso. O sea, ¿qué son? Ah. Ah, eso está muy bien. O sea, cuando rompo el... Cuando rompo los cristalcitos también les da caso daño. Ah. 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 Oh, voy. O sea, él puede explotar y sobrevivir, pero yo no. Y ya. Ok. Ok. ¿Por qué me estorbas, compa? No puedo ir para allá, por tu culpa. A ver acá. ¡Oh! Tú eres nuevo. Eh. Oh, voy. ¡Oh! Hacen muy poco daño. Según yo no los tengo en... En... En fácil. Pero hacen muy, muy poco daño. Además, ni siquiera puedo recordar si he perdido... En este juego. Creo que no. No quiero... No quisiera intentarlo, la verdad, pero... Oh, voy. Ok. ¡Uh! No se olvida que puedo hacer eso, Steven. Ahí, ¿sabes qué? Por favor, decime algo bueno. Bleh. ¿Qué es eso? Ah. Pues no me sirve de nada. Solo eso. Excelente. Excelente. Vean y hago un chingo de... Como las flechas. Por favor. A ver. Ay, güey. Vean y estoy haciendo un chingo de daño. Con la puta resortera. Ay, güey. Bueno, creo que en este juego no te puedes caer. Ay, güey. Creo que es hora de que lance algo. ¿Podrías lanzar algo que no sea un dos? Maldita sea. Un uno. Oh, boy. Aunque ahorita que lo pienso, tal vez... Como Daisy no está completo, por eso no puedo. ¡Au! ¡Au! No mames, le hice daño con todo su escudo. Ok. Creo que voy a mejorar la dificultad de este juego. Mejorar. Lo voy a poner un poco más difícil. Porque es ridículo luego. Voy a la curiosidad la bruja. A ver. A ver. A ver otra vez. A ver. ¡Ay! Pensé que Tracualba iba a salir. Creo que era demasiado pedirle al juego Oh boy Volvido Ok Oh boy Oh boy Ok, recordatorio no utilizar esa cosa ¿Qué es eso? Necesito un 3 Después de Gassi me matas, Dicey Gustavo, lo primero que te dice la carta que no hagas Es lo primero que hago No voy a utilizar esa madre en mucho tiempo Oh boy Rápido, rápido Creo que es mejor esa madre Oh boy Por favor, 3, 3, 3, 3, 3 Oh shit ¿Eso qué hace? Oh Ven, 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 ven Rápido, rápido, rápido Pero no puedo hacerles daño Es la cosa más idiota Ok, tengo que comenzar a leer lo que agarro Oh boy ¿Por qué los juegos indies son tan extrañamente complejos? Ese ni siquiera es complejo por el hecho de ser complejo. Ese es complejo por las mecánicas del juego como tal. Ahora sí, apreciaré la vida. Y ya. ¡Ah, ya no tengo! También tengo que admitir que soy exageradamente malo para este juego. Siendo honestos. ¡Oh! ¡Oh! Necesito un arma, querido Jueguín. ¡Oh, boy! ¡Por amor al cielo! ¡Au! Tiene que ver si puedo... ¿Qué era este? No, pero para este necesito tener un arma. Nada más puedo mejorar esto. ¿Qué era esto? ¡Ah, shit! Nada más puedo partirle sumaria a este güey. ¡Ah, no! ¡Que no puedo! ¡Oh, boy! Estoy en un ciclo sin fin. ¡Rápido! Uno, 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 lo que sea. ¡Rápido! ¡Au! ¡Oh, boy! ¡Apidora, apidora! ¡Taca, ataca, 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 Kuley! ¡Tuna! ¡Eso! ¡Ay, bendito! esta ha sido mi sesión del combate a la bestia excelente mas como la foco bueno tu eres un poco mas sencillo oh voy por ahora esto bueno se murio por cualquier cosa y es lo único que puedo hacer ni siquiera te puedo ver oh voy tengo curiosidad de ese pero yo creo que no puedo ahorita yo tirar ningún 3 yo acabo de entender el problema la ice está incompleto entonces para poder tener cosas mas intensas necesito completarlo mas yo pensé que estaba ligeramente completo el clay pero no le faltan puntitos a su cara eso quiere decir que no puedo hacer eso ay no mames en serio me rehúdo utilizar esa bomba hasta que no me sepa jugar mejor le juego nunca he entendido ese así que excelente oración arma excelente excelente rápido 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 au 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 quiero ver que tan oh voy odio los chiquitos voladores en todos los juegos no hay cosa mas castrosa que enemigos pequeños que vuelen son lo peor corre ahora una bomba aquí te quedas y se acabo excelente más ay no me y otro de estos oh boy ok creo que las bombas serán mi salvación si aquí y oh boy oh boy oh boy oh boy oh boy oh boy este juego es demasiado laborioso para su propio bien ah si me dio corre 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 rápido dos fucking shit pues vida ni pedo y no tengo nada más que se me dio se me dio a pulsar creo ¡Au! ¡Ay, vaya! ¡Ajá! Ok. No puedo hacer otra cosa, compa. Así que. ¡Ay, pendejo! ¡Rápido! ¡Au! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, güey! Uno menos. Me facilita demasiado las cosas. ¡Ay, esa cosa! Por favor, por favor, eso. ¡Ajá! ¡Ah, eso tres! ¡Ay, qué pinche estesante! ¡Oh, güey! ¡Ajá! ¡Rápido, rápido! ¡Penis! ¡Rápido! ¡Oh, oh! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Eso! ¡Ay! O sea, tengo que grabar esos culéis que son exactos... ¡No, mames! ¡No, no, no! ¡Eso ya es odio! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡No! ¡Sí! ¡Ahora sí estoy perdiendo regacho, compa! Y ya no tengo Oh boy Rápido, 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 rápido No, no, dice, ¿qué haces? Oh boy, oh boy, oh boy Ahora sí quisiera algo de la vida Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy Oh boy, oh boy Sí, sí, rápido, rápido, rápido No, no Ay, no mames Oh boy, oh boy, oh boy Necesito, sí, sí, sí Lo que sea, como tenés, nada más necesito cero y ya Excelente Me voy a morir Oh, excelente Ahora quítate Hago de vida por amor al cielo Antes no paraba de darme cosas de vida Minch de juego Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy Ya la cagué Ya me, ya me, acórrale Oh boy Ya lo sé Que me estoy muriendo, querido juego Ya lo sé No No, necesito de la vida Oh boy Oh boy, oh boy, oh boy No, no puedo Oh boy No sé que haga eso, pero bueno Ajá ¿Dónde está el...? ¿Ya se murió? Fiu Ah no, ahí está Oh boy, oh boy, oh boy Eso Sirve que deja de sonar esa cosa que me está volviendo loco Oh boy Un poco más de vida, no estaría mal No, no, no Más Ok, esto es estúpido La verdad ya es ridículo Ok Llamarte Aquí hay otra Uh, ok Sí Y Ya puedo usar este Qué bueno Ahora me muevo para acá ¡Dios mío! ¡Qué pedo! Fue un combate de casi media hora Oh boy Oh boy Ok No, no me interesa 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 Todavía perdí algo súper importante de la historia Pero la verdad Pero la verdad No podría importarme Menos de estos A la madre Ok A la madre Continuamos la próxima semana Cuídense mucho Pásenla lo mejor posible No viene a ser bueno para aquí en su vida Los quiero absolutamente todos Adiós 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 Adiós